Echemos un vistazo a estos carbocationes. Los carbocationes tienen una carga formal positiva. En los videos anteriores les explicamos por qué. Y como estos son carbonos que tienen una carga positiva, observen que sólo tienen tres enlaces y seis electrones a su alrededor. Sabemos que a los carbonos les gusta tener cuatro enlaces y estar rodeados por un octeto. Eso hace que los carbonos sean muy reactivos. Analicemos este carbocation. El primero es un carbocation metilo. Voy a escribirlo. Metilo. Si reemplazamos uno de estos hidrógenos con un grupo alquilo, el carbono con la carga positiva queda unido directamente a otro carbono. Así que es un carbono primario. En el siguiente ejemplo, el carbono con la carga positiva está unido a dos carbonos. Es un carbocation secundario. Y finalmente, este carbono está unido a tres grupos alquilo. Así que este es un carbocation terciario. Si hablamos de la estabilidad, el carbocation terciario es el más estable. Luego está el secundario, que es más estable que el primario. Y el primario es más estable que el metilo. Como podemos ver, al incrementar el número de grupos alquilo, aumenta la estabilidad del carbocation. A este efecto se le llama hiperconjugación. Hiperconjugación. La hiperconjugación explica cómo la estabilidad de un carbocation aumenta con el número de grupos alquilo. Dibujaré algunos ejemplos para entender mejor este efecto. Empecemos con el carbocation metilo. Es un carbono unido directamente a tres hidrógenos. Tres hidrógenos. Y sabemos que un carbono unido a tres átomos nos da un número estérico de tres, lo que significa que tenemos una hibridación sp2. Estos orbitales híbridos se unen con orbitales s a los hidrógenos. Y en un carbono de hibridación sp2 hay un orbital p que no está hibridizado. Dibujaré el orbital p. Este carbono está cargado positivamente. Tiene una carga positiva. Y como es un sp2, la geometría es trigonal plana. Entonces, este es un carbocation metilo, el tipo menos estable. Ahora pongamos un grupo metil en este carbocation. Redibujaré esta parte de la molécula. Este es mi carbocation. El carbono está cargado positivamente. Y como es un carbono con hibridación sp2, tiene un orbital p, aquí. Y en lugar de unir este carbono al hidrógeno, como en este ejemplo, lo uniré a otro carbono. Vamos a poner este carbono como representación del grupo metilo. Y por acá está otro hidrógeno. Entonces, este carbono de la izquierda es un grupo metilo y tiene una hibridación sp3. Este es un carbono de hibridación sp3. Eso significa que su geometría es tetraédrica. Dibujaré uno de los orbitales sp3 de este carbono. Esto representa un orbital híbrido sp3, que está formando un enlace con el orbital s de otro hidrógeno. El orbital s de este hidrógeno se traslapa con el orbital sp3 del carbono, de esta manera. Entonces tenemos un carbocation unido a un grupo metilo, y este grupo estabilizará al carbocation compartiendo un poco de su densidad electrónica con este enlace sigma. Aquí adentro están los electrones, y parte de esa densidad electrónica se comparte a este orbital p vacío. Como el carbono está cargado positivamente, es la carga opuesta. Esa densidad electrónica negativa ayudará a esta carga positiva para estabilizarse. Este es el efecto de hiperconjugación, y tiene mucho sentido, porque entre más grupos al kilo tengamos, mayor densidad electrónica en los enlaces sigma se pueden compartir con el orbital molecular p, y por lo tanto, el carbocation es más estable. Todo se trata de cargas opuestas. Los carbocationes son muy importantes porque se pueden rearreglar en los mecanismos. Lo escribiré. Rearreglos. Y el primero que vamos a hacer es la transposición de metilo. Transposición de metilo. Si están haciendo un mecanismo que involucre a un carbocation, por ejemplo, dibujaré la molécula, que uno de los intermediarios les quede así, pongamos el grupo metil por aquí, y que este sea nuestro carbocation. Este carbono tiene una carga positiva más 1. Algunos estudiantes tienen problema para identificar a los carbocationes, ya que muchas veces los hidrógenos no están dibujados. Pero como yo les digo que este carbono tiene una carga positiva, significa que aquí tenemos otro hidrógeno. Así ya se ven sus tres enlaces. Ahora, este carbono está unido a otros tres átomos, y es fácil darse cuenta que tiene una hibridación sp2 y tiene una carga positiva. ¿Qué tipo de carbocation tenemos en esta estructura? Bueno, el carbono que tiene la carga positiva está unido directamente a otros dos carbonos, así que este es un carbocation secundario. Secundario. Este carbocation podrá experimentar un rearreglo para formar un carbocation más estable. Esta será la transposición de metilo, en donde este grupo metilo migrará a este carbono, formando un enlace con el carbocation. Dibujemos lo que pasará. Los electrones en este enlace, los del grupo metilo, se moverán hacia acá, y crearán un enlace con este carbono. ¿Qué nos quedará? Bueno, si este grupo metilo migra a este carbono, los electrones quedan por acá. Ah, estos son los electrones del grupo metilo que se ha cambiado de lugar. Y aquí todavía está el hidrógeno unido al carbono, y por acá quedó el CH3. Esta fue la transposición de metilo. La pregunta es, ¿por qué el grupo metilo se movió hacia este lugar? Bueno, porque de esta manera se forma un carbocation más estable. Ahora, este carbono de la izquierda solía tener cuatro enlaces, pero tomamos uno, y como ahora sólo tiene tres enlaces, tiene una carga formal positiva. Así que nuestro carbocation migró del carbono de la derecha al de la izquierda. El carbono de la izquierda perdió un enlace, y el carbono de la derecha lo ganó, con lo que este carbono, el de la derecha, tiene una carga formal cero. ¿Y qué tipo de carbocation tenemos? Bueno, el carbono con la carga positiva está directamente unido a 1, 2, 3 carbonos. Nos ha quedado un carbocation terciario. Como ya sabemos, los carbocationes terciarios son más estables que los secundarios. Este es el tipo de rearreglo que esperamos que ocurra en los mecanismos de química orgánica. Muy bien, veamos otro tipo de transposición, la transposición de hidruro. Transposición de hidruro. ¿Y qué es un hidruro? Bueno, un hidruro es un hidrógeno con dos electrones. Dos electrones. El hidrógeno normalmente tiene un electrón a su alrededor. Dos electrones le dan una carga formal negativa menos uno. Se le llama anión hidruro. Ok, veamos lo que pasa. Es muy parecido al ejercicio que acabamos de hacer. Si tenemos esta estructura, y este es nuestro carbocation, ¿qué tipo de carbocation es? Bueno, tiene una carga positiva y está unido a 1, 2 carbonos. Entonces, es un carbocation secundario. Y recuerden que aunque no hemos dibujado el hidrógeno, aquí está. Aquí hay un hidrógeno, en este carbono. Entonces, ¿qué significa la transposición de hidruro? Bueno, si este carbono tiene tres enlaces, uno debe estar unido a un hidrógeno, que puede ser el que se mueva del lugar. Al igual que en el ejercicio anterior, si estos dos electrones migran junto con el hidrógeno, entonces tomamos a estos electrones y formamos un enlace con el carbón. ¿Qué nos queda? Bueno, dibujemos el producto. Por aquí tenemos un par de CH3. Y estos electrones migran hacia este lado. Antes sólo teníamos un hidrógeno unido a este carbono, así que el carbono de la derecha ha ganado un enlace. Muy bien. Eso quita la carga formal positiva y ahora es de cero. Pero el carbono de la izquierda perdió un enlace. Solía tener cuatro enlaces y ahora sólo tiene tres. Entonces se queda con una carga formal positiva más uno. Nuevamente, clasifiquemos el carbocation. Este carbono está unido a 1, 2, 3 carbonos. Es un carbocation terciario, que es más estable que un carbocation secundario. La transposición de hidruro también es posible. Traten de buscar posibles transposiciones de metiluro o de hidruro en sus mecanismos siempre que puedan.